Nos encontramos en El Bierzo, en la provincia de León, con el objetivo de descubrir la comarca donde se encuentra la mina de oro romana más grande del imperio y uno de los paisajes más espectaculares de España. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero antes de ver las médulas hay que saber que nos encontramos en El Bierzo. ¿Qué es eso del Bierzo? El Bierzo es una comarca de Castilla y León, en el extremo noroeste de la provincia de León, haciendo frontera con Galicia y Asturias. Hay dos datos muy interesantes del Bierzo que ayudan a entender la comarca. El primero es que tiene una reserva de la biosfera, que es la zona de los Ancares, que es uno de los asentamientos del Oso Pardo. Y por si fuera poco, tiene dos patrimonios de la humanidad, el Camino de Santiago y el destino final de nuestro viaje, las médulas. Es una zona montañosa con fuertes cambios de altitud que varían entre 400 metros en la zona de los valles y 2000 en la escumbre. De hecho, al Bierzo se le considera una olla por las grandes montañas que rodean el gran valle interior que es el corazón de la comarca. La capital del Bierzo es Ponferrada, que es donde vive la mitad de la población de la comarca. Y además va a ser por donde vamos a empezar este viaje. Ponferrada está estratégicamente situada en el paso a través de las montañas que usaban los peregrinos del Camino de Santiago, que llegaban desde la zona de Astorga. Que por cierto, aunque Astorga no esté en el Bierzo, está a 45 minutos en coche de Ponferrada. Es imprescindible visitar el palacio que construyó Gaudí y la catedral que está justo al lado. Es una visita obligada, sobre todo si vienes en coche desde Madrid por la A6, que apenas tienes que desviarte. Pero volvamos a Ponferrada. Para proteger toda la zona y el entorno, en 1178 se construyó un monumento, que es el principal de la ciudad. Que es ese castillo que veis a mi espalda, que es un castillo templario. Vamos a subir y lo vemos por dentro. Aunque el origen de este castillo es prehistórico, de la primera edad de hierro, no fue hasta la llegada de los templarios cuando el castillo se convirtió en una verdadera fortaleza. Pero los templarios no duraron mucho aquí. De hecho, no llegó a dos siglos el tiempo que estuvieron antes de dejar abandonado el castillo a su suerte. Luego, en el paso de los años, fue teniendo varios dueños y sufriendo distintas modificaciones, que son las que han terminado dando el aspecto que tiene en la actualidad. En toda la comarca hay muchísimos sitios interesantes que ver. Os dejaremos un artículo del blog donde podéis ver qué hacer si os interesa hacer una ruta por el Vierta. Así que lo que vamos a hacer es ir al hostal donde nos alojamos, que es uno de los alojamientos rurales más bonitos de toda la comarca. Comemos algo, que ya veréis que es espectacular lo bien que se come ahí. Y ahora sí, nos vamos directos a la joya de la corona del Vierta. Nos vamos a ver las médulas. La minería en el Vierta ha sido históricamente el modo de vida desde la época de los Astures hasta hoy. Para los que visitéis las médulas, tenéis que saber que este paisaje que veis aquí no está creado de una forma natural, sino que es el resultado de una antigua explotación minera. Y aquí es donde entran los romanos, que eran unos auténticos cracks. Ellos sabían que en esta zona había oro, que el terreno es arcilloso, es muy frágil, y se les ocurrió una forma muy sutil de extraerlo, que fue reventando por completo las montañas. Estos romanos no se andaban con chiquitas. El concepto es muy fácil y muy astuto a la vez. Perforaban las montañas haciendo túneles sin salida, luego introducían algo de agua para empapar el terreno y que se ablandara la tierra por dentro, y ya para conseguir la explosión final, ahora sí, introducían enormes cantidades de agua de una manera torrencial en los túneles, que lo que hacía era comprimir el aire del interior y el efecto de la presión del agua sobre el aire que estaba en el interior de la cueva, que no podía escapar porque no había ninguna zona por donde pudiera liberarse ese aire, hacía que literalmente la montaña explotara por dentro. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Mirad, fijaros en ese agujero de ahí. Ese es el resultado de la explosión. Todo esto sería una montaña y al introducir el agua por todas las canalizaciones del interior, explota la montaña y ese es el agujero que tras caer la montaña, hace que el agua vaya saliendo. Pero claro, aquí surge una duda, ¿de dónde sacaban tanto agua para explotar las montañas? Los romanos eran unos genios en el tratamiento de agua y esto se puede ver en Roma, por ejemplo en las termas de Caracala. Aquí en el Bierzo los romanos traían el agua de ríos con enormes canalizaciones de hasta 100 kilómetros, pero en este caso no usaban acueductos como en Segovia. Una vez explosionaban todo, la montaña se derrumbaba, se formaba un lodo que se trataba mediante varios procesos de lavado y se terminaba extrayendo el polvo de oro. Aquí no había pepitas de oro, lo que era era polvo de oro. A día de hoy sigue habiendo oro, lo que pasa es que no hay mucho y en realidad no sale rentable extraerlo, por eso estas minas se han quedado abandonadas. Para visitar toda la zona de las médulas hay varias formas. Lo primero que hay que hacer siempre es subir al mirador de Orellán, que es donde acabamos de estar, y luego tienes un sendero de 4 kilómetros que es circular, que recorre las médulas por la parte de abajo, entre bosques de castaños. Si vienes en verano, como puedes ver, están en flor. Y luego además puedes ver cuevas como esta, que es por donde salía el agua cuando explotaba la montaña. De todas maneras, os dejaremos toda la información en el blog, con consejos, los horarios y esas cosas prácticas que necesitas para visitarlo. Para los que hayáis llegado hasta aquí, os tengo preparo para una sorpresa. Este pueblo en el que nos encontramos, Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de España. En pleno Valle del Silencio, totalmente aislado, pizarra, piedra... Así que esperemos que os haya gustado nuestro recorrido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!